Amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien aquí después de bastante tiempo con un nuevo vídeo un nuevo tutorial en esta oportunidad vamos a aprender una canción de cumple nada es una canción bastante fácil así que espero que les guste este vídeo si es la primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que así estés notificado cada vez que suba un nuevo vídeo pueden ver que también cambié el nombre y el aspecto del canal espero sea de su agrado les comento que voy a empezar a subir nuevamente vídeos y más adelante también estaré subiendo vídeos tutoriales de ukulele y nada sin más empezamos muy bien vamos a empezar les comento que esta canción es bastante simple de tocar tan solamente lleva cuatro acordes punto número uno vamos a hacer uso del capotraste en el traste número 6 muy bien listo ahora cuáles son los cuatro acordes que vamos a utilizar son la menor el rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente es un rasgueo bastante simple lo que tenemos que hacer es lo siguiente dos movimientos para abajo dos para arriba para abajo para arriba ok de igual manera con los demás acordes Y listo, como ves ya tenemos prácticamente hecha toda la canción Debería sonar de la siguiente manera Adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias! Y ya en la parte que es la parte electrónica podemos aumentar un poco la intensidad Tocando un poco más fuerte Esto inclusive podemos hacer un pequeño chasquido Y listo, como si ya teníamos prácticamente toda la canción Excepto de la última parte Que varía un poco La secuencia es un Fa mayor Sol mayor La menor Y un Do Esto es en la parte final de la canción Y el rasgueo es el mismo Aquí una pequeña variante En la nota de La Vamos a tocar los dos tiempos Y solamente vamos a cambiar a Do Para hacer el paso a la siguiente Nota que en este caso es Fa ¿Ok? Más o menos de la siguiente manera Fa Sol La La Ok El La lo hacemos en dos tiempos Solamente utilizamos el Do Para pasar al Fa La Do Fa Sol La Do Fa Y con eso ya terminamos la canción Y bueno amigos Eso sería todo, espero que este video les haya gustado Como han podido ver es una canción bastante fácil Para tocar Sobre todo si estás empezando Te invito nuevamente que te suscribas al canal Muy pronto más tutoriales De guitarra y ukulele Nos vemos en el siguiente tutorial Cuídense